Si, si ¿Dónde estás? Ahí, estoy delante, pegándole ¡Lul! ¡SOMENSA! Muy buenas a todos, familias Soy Putepan Y bienvenidos a HairWorld Ayer, ya sabéis que hicimos un directo en Youtube Que luego nos fuimos a Twitch Y lo peor de todo es que luego en teoría me fui a dormir Pero no me dormí y seguí jugando hasta las tantas Y hemos mejorado mucho, tenemos dos casas Aquí ya veréis que cogemos un coche con Vicio, con Ross Lo que pasa es que casi todo el vídeo voy a estar yo solo O con Harrison, que es quien me acompañó a las tantas de la noche Cabe decir que abrí otro directo en Twitch Que guaipearon el server en medio del directo de Twitch O sea que nada de este vídeo se va a parecer al directo de Youtube que subí Porque guaipearon en medio del directo de Twitch Funcaos Pero la verdad es que hay muchísimos alceos en este server Tenemos, tenemos, ojo Dos Detonator Cap Para hacer dos C4 Y tenemos motores Tenemos de todo Estamos forrados Somos los fucking kings of the servitor Así que nos vemos en el vídeo Que lo disfrutéis ¿Estás fuera? ¿Tú pago? Hay dos tíos Vamos a por ellos Sí, sí ¿Dónde estás? Ahí estoy, delante ¡Pero no me echas! ¿Te han matado? ¿Qué niño Timmy? Otra vez, es el de antes Pero me ha matado un headshot tío, de una Entonces, están disparando a la Ah, vuelvo a salir, y punto Quiero hacer Eh, un momento Salimos y los matamos, tío Encerramos esto y abrimos la puerta que entren Y los matamos dentro, que se queje ¿Aquí? No, hombre, no Ok No, el armario está protegido Voy a salir, voy a salir ¡Toma headshot! Pero si se le han dado flames uno El otro está a la izquierda ¡Toma headshot, chaval! Buenísima, buenísima Un headshot a cada uno, pa casita ¡Farfalo, vendetta! Eh, que tienen un... El piquito de metal Ah, dámelo, dámelo Piquitos de metal para Rosito Cuidado que ahora tenéis Ahora no salgáis porque tenéis infamia Igual lo que buscan es que tengáis infamia Y ahora mataros para ver que soltáis Pues oye, están soltando un hacha de hierro Un totem, ¿sabes? Ahora no salgáis Si lo veis, no salgáis porque... Bueno familia Os comento la jugada, ¿vale? La casa que nos hicimos en un principio Después del wipe estaba al lado de un rat town Ya que en ese servidor no hay tantos homes Como en el servidor anterior Hay solo tres y uno, pues por supuesto Tiene que ser tu casa, ¿no? Entonces, entre yo y Harrison Nos partimos los homes Como rat towns o zonas de farmeo Y luego nos fuimos a hacer otra casa Bueno, la casa que teníamos en frente del rat town Realmente no es un buen sitio Para hacerse una casa Así que nos buscamos un sitio mejor Con... Primero que no hiciera tanto frío Que tuviera más recursos cerca Y eso es lo que estoy haciendo Empezar a hacer una casa En una nueva zona Que ya veréis La casa de momento Ya pinta bastante bien Lo que pasa que, claro Aquí solo la empezábamos, ¿no? Pero ya la veréis Ya la veréis que está bastante más grande Bueno, cerca de casa Es que son de mils, creo Eh, ¿qué hace este? Lol, que me está pegando un tío Hazme TP rápido No, ¿me mata? Shit Joder, me voy a tirar para casa Te dan de leche Tenta dar la vuelta Hola Hola ¿Pero cómo me está dando desde esta distancia? No sé ¿Pero qué cojones? Y me revienta, tío ¿Pero qué me estás contando? Hazme TP Hazme TP Ya te lo he hecho Espera Vale, muerto, chaval Joder ¡Lul! Guay, está en la tarda El buen Lul Si alguien llegará hasta aquí, tío Que hay alguien abriendo la puerta Cuidado, eh Míralo, míralo ¿Lo oye? Tiene naranjas Bueno, por si no lo sabéis Al principio del juego Cuando llevas no muchas horas en un servidor Por ejemplo Más en este aún Que está guaypeado Las naranjas van muy bien Porque es algo con lo que haces la gasolina ¿No? Te las dejas pudrir Y junto con ceniza Consigues gasolina Y la gasolina pues es muy necesaria Si quieres tener máquinas de estas de excavación ¿No? Los drills O las queries O como queráis llamarlo Y la verdad que Cuando acaba de guaypear un server Hay pocas naranjas Y este tío tenía aquí una plantación De la hostia Así que Realmente triunfamos ¿Eres tú no el de fuera? ¿No sube? Que no tiene techo El notas Que no tiene techo Una mierda No tiene techo, chaval ¿Qué dices? Pues sus tasas La acaba de hacer Este tío La recién hecha La verdad es algo bien Tiene ahí todos los ornos ¿No? Y los Que no tiene Y los Los cuarres Pero está cerrado Está cerrado la Cuatro cuarres Tiene el notas Míralo, míralo ¡Lol! Tiene chaqueta roja No me jodas ¡Lol! Este pavo va tochetado ¿No? Guay, tío Aguantó el set de radiación Y todo Sí, pues cuando salga Y vea que le faltan Todas las plantaciones ¿Qué hará? Pero que está tochetado Si acaba de haber Wipe ¿Qué me estás contando? ¿Cómo puede ir tan cheto? ¡Uy! Me ha salido a buscarnos Cuidado, eh Yo no tengo ni flechas Por no tener Hago como a casa Para dejar todas las ¿Qué me ha salido esto? Parece que Está muy cheto Me han dicho Sí Está bastante cheto No sé Me parece hasta raro, tío Quédale, ya lo has portado A ver, de momento Yo no las plantaría Las naranjas Sí, aquí dentro Ah, no, claro Aquí dentro, sí De todas formas Te digo una cosa, eh Podemos hacer ya Máquinas de estas, eh Así que vamos a hacer Espera, espera Vamos a hacer máquina Espera Orange Tiefs Dice Dice el tío Vuelo echar ladrones De naranja Ya ves Los putos vamos Del condado, chaval Aprende algo Neclata Bueno, familia Lo vamos a dejar por aquí Ya sé que tampoco Estáis muy acostumbrados A vídeos tan cortos ¿Vale? Pero os comento Esto fue Alrededor de las Siete, las ocho Las nueve de la mañana Y a esa hora Incluso en un server Tan petado como este No había mucha gente Y nos dedicamos Básicamente A farmear A hacer cosas Que no eran salseantes Entonces el único salseo Que hubo Fue el que os he enseñado Aquí Aunque realmente Estuve muchas horas jugando Esto es todo lo que conseguí Pero no os preocupéis Que este server promete Y como os digo Tenemos Dos de cuatro Así que Salseo va a haber Raideos Van a haber Por fin Van a haber raideos En hardwall Vamos Doy mi palabra De que van a haber raideos Que vais a haber raideos Si no es en el próximo vídeo En el siguiente ¿Vale? Que este servidor promete Así que familia Espero que os haya gustado Y ya sabéis Perdonad a Putupau Pero su pelo despeinado Igual que Putupau Perdona vuestros pecados Felices Pues De que van a haber raideos ¡Vale!